Es totalmente distinto a lo de García Luna y se me hace muy ramplón, por decirlo menos, el querer comparar una cosa con otra. Sin embargo, preguntarle en este caso, bueno, pues, distinto al caso de García Luna en el caso de Cienfuegos, pues sí se intercedió por él para evitar, para que se desecharan los cargos, que no quiere decir que es inocente de los mismos. Preguntarle, presidente, si se diera el caso de que no estuviera cerrado este asunto, esta investigación contra Cienfuegos, que llevó cinco años a las agencias con elementos muy similares a lo que se dio con García Luna, si pudiera haber la posibilidad de un juicio, México se estaría de nuevo oponiendo ante esta situación, sobre todo porque se estaría tal vez perdiendo la oportunidad de que se sepa si en el Ejército también había estos elementos para la colusión entre grupos del crimen, que alcanza situaciones como la de García Luna. Mira, son cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Mezclar todo. Hay una intención política de querer siempre equipararnos para llegar al socorrido tema o al dicho socorrido de que todos son iguales. No, yo les puedo enfrentar a ustedes, a la prensa calumniosa y a la oligarquía, que son los machullones, porque tengo autoridad moral. Si yo fuese un corrupto, un deshonesto, no podría hablar con libertad. ¿Qué pasó con el caso del general Cienfuegos? Solicitamos información a la Fiscalía y nos mandaron todo el expediente, todo, que está en el Internet. Nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas. ¿Cómo lo supieron si no se llevó a cabo un juicio para saber si en efecto eran reales esas evidencias? ¿Fue una investigación de cinco años en Estados Unidos y aquí en dos meses se determinó que no? No, pero es que desde que llega un funcionario de alto nivel, es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos. ¿Cómo cambian tus opiniones dependiendo de a quién ataques o defiendas? En 2020 dijiste esto. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loer. Es la misma corte que declaró culpable a García Luna. La descripción del caso, los delitos y las pruebas se las enviaron a Marcelo Ebrard. Son iguales a las de García Luna. Testimonios de testigos protegidos y comunicaciones interceptadas. También son los mismos cargos. Lavado de dinero, tráfico y asociación delictuosa. Lo único que parece haberle fallado a García Luna fue no ser tu amigo o no convenirle a tus planes. Y le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo analizara. Y estuvo Marcelo, creo que cuatro o cinco días, encerrado en su casa, revisando todo. Leyó todo, creo que 700, 800 hojas, y su conclusión. Fue de que habían fabricado el delito. Que no, había pruebas. Y luego el expediente se fue a la fiscalía. Y ahí hicieron también la investigación. Y cuando ya se declara improcedente en la fiscalía de la República, de nuestro país, entonces regresa a Cienfuegos. Es totalmente distinto a lo de García Luna. Y se me hace muy ramplón, por decirlo menos, el querer comparar una cosa con otra. Presidente, entonces, ¿cuál fue el argumento que se utilizó para pedir que se desistieran los cargos que se tenían contra Cienfuegos? ¿No fue un asunto diplomático y político que estuviera por encima del interés de una investigación criminal en Estados Unidos? No, es que nosotros no íbamos a dejar que se cometeran una injusticia. Y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad. Esto va más allá de lo legal. Pero por otro lado, también el planteamiento de por qué tanta protección al ejército, por qué tanto poder al ejército y por qué no se le toca en este gobierno al ejército mexicano, sobre todo porque pudiera ser que ellos también tenían conocimiento de lo que sucedía en la colusión del narcotráfico con el poder político. Sí, se protege al ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano. El ejército viene del pueblo. ¿Por qué ha empeorado la situación en estos 11 años si el ejército está...? El ejército le vale más de los derechos humanos, asesina a mansalva. Si le dicen que le tire, alguien tira. Han asesinado a ciudadanos en retenes militares, a familias. En Tláhuac barrieron ahí con todo mundo. O sea, pues porque así funciona. El soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de militares. De los 25 generales de división. Hagan el estudio. Ninguno viene de la élite económica del país. Ninguno. No sabe qué peso me ha quitado de encima.